Música Chicos, bienvenidos a un episodio de un Pokémon Escarlata Estoy aquí con estos lechon, tío, he estado aquí antes de empezar Mira, 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 los pequeños lechon Aquí Lo tenemos aquí en un objeto oculto, es una valla zanama Y estábamos aquí en el centro Pokémon ya para entrar a la ciudad meseta Que... Era ser Madrid, ¿no? Yo creo que era ser Madrid Esto está... A ver, ¿dónde era el mapa? ¿Esto es el mapa? Eh... Que estaba bien, ¿nás ser Madrid? El centro Es el centro... A ver, es el centro un poco bajo Es verdad, pero porque aquí en el centro hay como un hueco Foso de Paldea ¿Cómo foso de Paldea? Bueno, ya iremos al foso de Paldea ese Eh... Pero, pero bueno No sé, sí, digamos que esto es Madrid A ver, hola, ¿tú quién eres? Que no se te olvide comprar todo lo que pueda necesitar en la tienda Entrenado precavido vale por dos ¿Vale? Eso se dice mucho aquí, ¿no? Precavido vale por dos Eso en España se repite bastante, la verdad No sé si es referencia A saber, ¿no? Aquí cualquier cosa que veas Es que ha sido una referencia Bueno, vamos a curar Eh... Voy a echar un misazo al tema de MT Aunque no... Yo creo que sigo sin tener ninguna así... Interesante como para... Fabricarla Sí, ya está Venga, todo correcto ¿Sabías qué? A ver Vale, puedo fijar la vista en combate dándole a ZL Eh... Vale Sí, maquinariamente Hola Eh... ¿Puedo fabricar algo así guapo? Protección Patala baja Voz cautivadora No hay nada No hay nada que me llame Eh... Hola, ¿tú qué eres? Así con el... Has combatido mucho, hostias Este es el que vimos que... Sí, este nos va a vender algo, ¿no? ¿Qué me quieres vender? ¿Qué curso me quieres vender? Hola, hola Trabajo para la Liga Pokémon Dime, ¿te gustan los combates? Tengo una propuesta a la que no podrás resistirte Te daré un premio maravilloso Si logras ganar a cuatro entrenadores aquí En el Área 1, sur Por ahora has logrado ganar a ocho entrenadores Ah... Toma este merecido premio en representación de la Liga Pokémon Oh, onda trueno Vale, pero esto es un MT o un disco técnico Puedes enfrentarte a este reto también en otras zonas Así que ya sabes Suerte y al Tauros Esto es mi expresión española Suerte y al Tauro Eh... Vale, puedes fabricar una nueva MT Vale Pero, eh... ¿Hay MT y discos técnicos o cómo funciona esto? ¿O solo hay MT? ¿Todos son MT? ¿Y todos son un uso? Está feo, ¿no? Necesito... Para esto necesito pelo de Paumi Y tres de un Pokémon Que parece ser que no he visto todavía Puedo añadir esto a la lista de deseos Ah... Vale Vale, no sé si esa lista de deseos A lo mejor la puedo ver en otra parte Bueno, onda trueno Bien, pero tampoco es nada de otro mundo No, no, no No me va a salvar la vida la onda trueno Vale, pues... Yo que sé, así Un vistacito rápido A ver si veo el Chute, el perdido Que todavía no he atrapado ninguno Había un estanque por ahí al lado A ver... Un Psyduck Eso es un Psyduck Esto es un Xbox One Que se le va a ir a cola No, pues no parece que vaya a encontrar ningún Chute A ver... ¿Aquello allí qué es? Pues es una entrenadora Es una entrenadora Me había parecido ver algo azul Debe ser que con la iluminación La camiseta me ha parecido un poco más azul A ver lo que es realmente Hola, Wosley Te he visto, ¿eh? Estaba ahí bien escondido, ¿eh? Bueno, vámonos Eh... Yo contra ti he luchado ya, ¿no? ¿Atrapa a este chito? He cerca de un estanque Tiene lógica ser de tipo agua, ¿no crees? Sí, tiene bastante lógica Wachirisu Yo diría que ya he atrapado Wachirisu, ¿no? Sí Ah, mira qué guapo Vale, vale Puedes ver desde aquí afuera si... Si el Pokémon lo has atrapado ya o no Y el dinero, además Vale, está bien Está muy bien Bueno, chicos, nos vamos para adentro, ¿no? Vámonos Ojo Espérate que esto no lo había visto yo Mira, sonaba ahí la música de centro Pokémon A ver Eh... ¿Qué puedo hacer por aquí? A ver, esto bordea absolutamente todo ¿Voy a encontrarme algo o...? A ver, ¿voy a encontrarme algo o me voy a pegar la caminata para nadar? De hecho, estoy yendo por aquí atrás y ni siquiera sé si voy a poder dar la vuelta allí Sí, parece que allí hay una apertura Aquí hay un entrenador, hay un objeto No me están apareciendo Pokémon, entiendo porque... Vale, porque no puedo acceder a ellos Aunque ya hemos visto ahora un lechón y un Hoppy A ver, dime que esto puedo pasar, ¿no? No me digas... Tú, se cae aquí el asistente de Google, tú ¿En serio? Había que pegarse esta caminata para coger un objeto Ya puede ser esto, ya puede ser esto, vamos Una Lujo Ball Acabo de recorrerme todo esto para una Lujo Ball Me parece increíble Bueno, y esto está abierto, pero ahí no hay nada ¿No puedo subir por la roca esto? No Eh... bueno, ese objeto se va a quedar ahí, eh Ya lo cogeré yo en algún momento Y ese entrenador se va a quedar ahí No voy a perder el tiempo Después de... Después de la caminata que me he pegado yo Para ir a por el objeto este de mierda No voy a volver a... A dármela para... Para otro objeto Que va a ser probablemente otro objeto de mierda Y para un combate Eso ya lo haré yo Vale, pero ¿vamos a dónde? ¿Nos vamos adentro de la ciudad? ¿Nos vamos adentro de la ciudad? Y... A la academia, ¿no? A la academia ahí Vamos a ver qué encontramos en esa academia Además, la ciudad que tiene ahí un portón, tío Que dices... ¿Esto qué es, tío? Está guapo, ¿eh? Ahora me encía por aquí ahora Parece en plan puerta de castillo Por fin te alcanzo Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador Tus pocos habrán vuelto más fuertes, ¿no? No, espera, no me digas Prefiero verlo con mis propios ojos Estendiendo un combate contra ti ¿Sí? Venga Genial, eso es lo que dicen Quien tiene un amigo tiene un tesoro Va a ser un combate productivo, estoy segura Ya verás cómo no te arrepientes A ver ¿Qué habrá atrapado... ¿Qué habrá atrapado... Vencía? A ver qué tiene aparte de espligatito ¿Y a qué niveles, eh? Vale, entrenadora vencida Te desafía Y abre con espligatito Pues yo con fococo Hostias, este combate es el que se veía en los trailers Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte Así que esta vez sacaría dos Pokémon Uh Vale, está a nivel... Está a nivel 8 ¿En serio? Fococo es rápido, eh Es que el fococo me ha salido con mano la naturaleza en velocidad ¿Cómo mira la compatibilidad entre tipos? ¿Se te ve la cara que no estás dispuesto a perder? Hombre, no es el plan perder Si puedo evitar perder, mejor Arallazo... Nada, nada, nada Asco así para adelante Venga, hasta luego, priatito Hasta luego, crack Venga Que vaya bien ¿Qué más tendrá? Un poco cual 13 Va a sacar un Paumi A ver ¿Jugamos con combate fijo? Eh, no porque si no se va a alargar mucho Había pensado jugar el juego Eh... Con combate fijo Pero Han quitado esa opción Vale, pero Aunque hayan quitado la opción Yo manualmente Puedo jugar con combate fijo Cuando me diga de cambiar No cambio y ya está Pero creo que eso Va a alargar demasiado los combates Quizá para combates importantes Si lo hago, ¿vale? Y así le damos un poquito más De dificultad Eh... Claro, hablando de combates importantes Esto quizá era un combate importante Bueno, si es que le saco ni a él, tío Podría haber dejado no combate a Fococo Y con Fococo al 13 Le saco 4 niveles al Paumi este Este momento perfecto Para sacar mi As en la manga Lo hacen los matronos ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale Va a hacer la teracristalización Ojo, ojo Primera teracristalización, eh Y se lo damos a un... A un rival, eh No lo hacemos nosotros Interesante Supongo que eso es teratipo eléctrico A la bombilla La teracristalización Me pongo en potencia A los movimientos Es su teratipo Y para el trueno ¡Soy tierra! ¡Oh, oh, oh! Venga Venga, vuelve Vuelve a por otro teratipo Vuelve, vuelve a por otra Cristalización, eh Vale, eh Otro disparo Lo voy a ir fuera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, qué grande el whooper! ¡Grande el whooper! ¡Grande! ¡Venga, hasta luego, papi! ¡Chao, chao, chao, chao! Golpe crítico No te hagas falta ¡Ay, un golpe crítico! Mira que tienes puntería A ver si se me pega un poco de tu suerte Eh, no, suerte no te creas, eh Si en crítico también te ibas fuera ¡Ja, qué guapo, tío! Se le rompe el cristal Y luego ya Se termina de debilitar Y Y lo recoge el entrenador El entrenador, en este caso ¡Wow! Estás mejorando a toda mecha No, ¿cómo a toda mecha, tío? No, no, no Esto se utilizaba en España Hace 30 años A toda mecha no lo utiliza Absolutamente nadie ¡Hostias! Vaya expresión es que me suelta aquí A toda mecha, madre mía Podría haberle dicho Estás volando, por ejemplo ¿Eh? Estás volando Sí, pues eso sí Eso sí es más actual, joder Pero a toda mecha Madre mía Eh, te has ventilado mi poco Y te he cristalizado así A las bravas Yo es que alucino contigo Pero ahora que lo pienso No tendrás ni idea De lo que te estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico No te preocupes He prohibido que te han entregado Tu primer poco No me hace nada Como se ha entregado también Toma, te ha ganado unos cuantos revivir Muchas gracias por el combate Oh, gracias Oh, muy bien ¡Va para adelante! Por cierto, la cadena está tirada de piedra Pero a meseta nos espera Justo al otro lado de este portón Lo malo es que está lleno de cuestas y escaleras Por todas partes Adelántate, ¿vale? Te alcanzo cuando consigas recuperar el aliento Uh, suena a ir por todo Suena a ir por todo abriéndose ¿Algo dentro? Si voy a ir a curar antes de entrar Pero bueno, parece que no Parece que no me van a dejar Vale Pues aquí estamos Están los chavales uniformados algunos Bastantes, de hecho Esto que es plaza mayor Sí, ¿no? Debería, ¿no? Si esto es Madrid Vale Y esa es la academia Bien podría ser la liga Bien podría ser la liga Por cierto alcanza Aquí estamos Bienvenido a Ciudad Meseta La localidad más grande de toda Paldea Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular Entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Mira un Dreamforma dentro Hay una pelicuría con peinados a la última También locales con unas tapas y raciones Que están para chuparse los dedos Claro que sí ¿Qué te gustaría ver primero? Tapas No sabía que fuese tan comilón Aunque nunca habría idea Combatir con el estómago vacío Eso es verdad Ah, hablando de combates ¿Sabes que me daría mucha ilu? ¿Qué? Mucha ilu, madre mía ¿Ves? Esto sí podría soltarlo Sí Típica 20 añera española Sí podría soltar esta expresión Que tú también pudieras Tera cristalizar a tus Pokémon 20 añera o O yo que sé Es que no sé qué edad Tendrá la chica esta Es que tendrá entre 16 y Yo que sé Entre 16 y 18 tendrá, ¿no? Lo digo porque mi personaje es más Joder Bueno Es un poco lío conseguir el permiso Para poder hacerlo Pero yo me encargo No te preocupes Sí, sí, sí No sé qué me está dando ¿Por qué no aprovecha Para darte una vuelta Por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse Hay tiendas donde darle Un toque personal A tu uniforme escolar Y también restaurantes Aunque mi tienda favorita Es una que vende Toda clase de objetos Utilísimos para los combates Esos que pueden ya Haber equipado los juegos Se llama Delibazar Delibazar Toma tu tiempo Explorando, ¿vale? Nos vemos frente a la academia Cuando termines Te va a dar un tren En cuanto veas Las escaleras que hay que subir Hasta luego Pásalo bien Vale Esto es grandísimo Y yo me lo voy a tomar Con muchísima calma ¿Vale? Vale Ve a la entrada a la academia Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ciudad Meseta ¿Ok? Ciudad Meseta es la mayor ciudad De toda Paldea Pensaba que iba a decir algo más Mira Ya, claro No sé qué está haciendo esto Hora de un buen Porque la mato Cuidado No me duches Perdón ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a duchar, niña? ¿Qué pasa a la niña esta? A ver si cala agua Ok Niños, ¿qué? ¿Vos hablar con ellos? No No puedo hablar con ellos Vale Probar estos helados Esto ya lo vimos Y bronzón ¿Qué pasa a la quina? Mira, mira al tío ¡Wow! ¡Qué guapo! Gafas con forma de estrella ¿Cómo? ¿Están de moda las gafas con forma de estrella? He visto un grupo de chavales que las llevaban ¡Hostias! Esto es el team star este ¿No? El equipo villano Eh... Bueno Esperemos Si apetece tomar algo y relajarte un poquito Brisa sin prisa No te defraudará Son unas bravas Alfajores ¿Alfajores? ¿Qué son alfajores? No sé qué son alfajores Café, limonada, quesadilla Eh... Y esto para que vale, tío Nutripoderes del predator Poder encuentro dragón Poder divinuto sin esto Poder experiencia planta Esto aquí alguien me tiene que explicar Estas cosas, eh Con los helados igual También tiene ahí Mi hijo, pues el mío Y dos mujeres hablando de sus hijos Eh... Alguien me tiene que explicar esto de... ¿Cómo funciona? Esto de las potenciaciones de la comida Quería hablar con el señor Bueno, con el Starly Bueno, sí, pegó un saltito Estamos igual por el Starly Pero... No me va a decir nada Voy a capturar muchos Pokémon Y ganarme el rango de campeona O claro que sí, niña O claro que sí Aquí hay otro par Ah... Quiero ver un combate Necesito emociones fuertes Bueno, sí Aquí hay para combatir Pero... No sé si yo voy a tener Que combatir ahí Puede ser Pero ahora mismo no Ahora mismo no Porque no tengo nadie Con quien hacerlo Qué duro es ser niño 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 No tienes ni idea No es duro ser niño Niño De verdad te lo digo De verdad te lo digo No es en comparación Con las cosas que vienen Después de la vida Poción, superpoción Vale Esto te lo deja así abierto Pero... No de aquí Podría haber puesto Un gimmick old De estos, ¿no? Como el que vimos Escondido debajo del puente Y por cierto Eso yo sigo sin entenderlo La verdad No podías competir con él Pero interactuabas con él Y de repente Cogías una moneda ¿Cómo una moneda? Si la moneda La llevaba al Pokémon No sé qué pasaría exactamente Bronzón es un primor A veces deja que Me meta en su interior Y es tan relajante ¿Qué? ¿Qué? Oye, oye, oye Oye ¿Pero qué está pasando aquí? Oye A veces deja que me meta En su interior ¿No te vas a meter En el interior de un Bronzón? ¿Pero Bronzón Que está hueco por abajo? Espérate porque yo estoy flipando Ahora mismo ¿Que Bronzón está hueco por abajo? ¿Que está abierto Y está hueco por dentro El Bronzón? ¿Que Bronzón es una campana? Ostias Ostias, es que Que, que, que No, no No sé qué acaba de pasar aquí ¿Vale? No sé qué acaba de pasar aquí No sé qué acaba de pasar aquí Siento las vibraciones De la madre tierra Estoy hablando de este No sé ¿Quieres comer algo? Genial Muy bien ¿Qué pasa máquina? ¿No le va a hablar? No, no Si te acercas Y no tiene ningún mensaje No, no, no No interactúa ¿Qué me está entrando? ¿Quieres comer algo? ¿Aquí se puede comer también? Otro sitio para comer, tío Bienvenido al mejor bar De toda la región Bar Varidad Increíble Paella palleana Zumo con trocitos de fruta Lo que viene a ser una sangría Escalibada ¿Qué es esto? Verduras a la brasa Con un sabor intenso Pero delicioso Perfecta tanto de entrante Como de acompañamiento Esto no tengo ni idea De lo que es Esto es una paella Esto es una sangría La paella que, por cierto No sé qué es lo que lleva esa paella ¿Sono aceitunas? ¿Qué es eso? Que lleva aceitunas ¿Y lo rojo qué es? Bueno, es una paella No sé qué ingrediente le ha puesto Hay los mejillones Tiene sus limones El arroz, evidentemente Lo rojo no sé Si es pimiento Tomate No sé qué es Y lo otro que es así Como marrón Parece aceitunas Yo no he visto una paella Con aceitunas en la vida Y lo otro rojo tampoco Que creo que son tomates Son tomates pequeños No sé Una tortilla de patatas Ahí está Y una pinza de Klaus Al ajillo Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me estás poniendo de verdad Una pinza de un Pokémon, tío? ¿Me estás diciendo que Me estás diciendo que Comemos Pokémon? ¿Está confirmando esto? ¿Que en el mundo Pokémon Comen Pokémon? Sí, sí Me están confirmando esto Sí, sí, sí Claro Claro, porque esta pinza Si no, ¿de dónde la has sacado? Tú has tenido que matar A un Klaus Para comértelo No, si no, ¿de dónde sale la pinza? Hostias Está habiendo aquí Muchas revelaciones Importantes, eh Esta gente Se come a los Pokémon, tú Yo creo que es la primera Confirmación que tenemos En un juego de Pokémon De que Comen Pokémon, eh Bueno, no La primera no Ya en Pokémon Moro y Plata Los de Team Rocket Cortaban las colas A los Slowpops Para venderlas Porque estaban buenas Por lo visto A ver, es que esto Tiene tantas partes Que no sé por dónde ir ¿Esto qué es? Delivir ¿Pondrá? Delivazar ¿Algo te destaca? Pues a la saca Dime, ¿qué estás buscando? Por cierto No se han currado nada Los interiores, eh Aquí simplemente entras Y es para comprar Ya lo que sea A ver Objeto de combate Hostias Por aquí hay un montón De cosas, ¿no? Ya está guapo esto, ¿no? Podríamos llevarnos Un carbón Pagar Ojo Pagar en efectivo O pagar con puntos De liga ¿Cómo? No, vamos a pagar En efectivo Tengo Tengo dinero De momento Voy a llevar un carbón Y De momento Voy a llevar solo El carbón Pero bueno Yo creo que esto Acabaré comprando Todo A ver Objetos varios Las que a ver alivio Vale Esto es para Aumentar la vista De un Pokémon Y estos son para ¿Estos para qué son? Estos creo que son Para la crianza, ¿no? Diría Diría que sí Que es para la crianza ¿Pokeballs? Vale, Pokémon O Sanabol La Sanabol Nunca he encontrado La utilidad Más allá De las primeras rutas Es que no tiene Ninguna utilidad Vale, aquí tienes Fundas para el Rotom, tío Qué guapo De Esprigatito De Fococo Quaxley Orilla verde Púrpura Sí, hay un montón De colores No están las de No me vas a dejar verlo Bueno No están las de ¿Cómo consigo Las fundas estas Que son por haber jugado A los juegos anteriores De Pokémon De Switch Me apetece comer Bocadillo Se dice aquí el niño Tranquilo Hola, tenemos los mejores productos Para tus platos caseros Juego cocido Ensaladilla Chorizo El fuerte sabor ácido Está ensalado Con la patata Como elemento principal Es el acompañamiento Perfecto para el pan No es salida rusa Y buena Chorizo Un emboteo De fuerte sabor Salado y picante Las variedades Con extra de picante Son más populares Incluso Y el huevo cocido Un ingrediente muy nutritivo Con un toque salado Casa muy bien Con diversos condimentos Con lo que se puede disfrutar De muchas maneras Vale, esto es para hacer bocadillos Tampoco se han currado Muchos los ingredientes Solo hay tres Tito que habrá más Habrá más Habrá más ¿Esto aquí qué es? No sé Esto es un portón Por aquí de momento No vamos a ir Esto es grandísimo Esto es grandísimo Qué guapo Vale, creo que por estos pasillos Hemos estado antes ¿Esto qué es? ¿Cuál es eso? Es pan recién salido del horno Te pongo algo para acompañarlo Hostia, qué guapo Qué guapo tú Taona paldeana Vale, 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 vale Sí que hay cosas Mira todo lo que hay Mira todo lo que hay Para ponerle al pan Aceite de oliva Confitura de vallas Queso, crema Mantequilla Pimienta, sal, mostaza Ketchup, mayonesa Cebolla, lechuga Jamón cocido Esto sí Esto es otro nivel Vale, vale, vale Es que estoy flipando Con que haya estas cosas En Pokémon Comida española Joder, tío Te lo voy a dar rápido a Pokémon Y de vez en cuando Te llevarás una agradable sorpresa Después de que tienes A tienda roja de ahí Ah, es un Delibazar Este es como el que hemos visto antes No voy a entrar Porque entiendo que vendrá lo mismo Bueno, hay más de uno En la ciudad Supongo que está bien planteado Porque esto es grandísimo De hecho, acabo de llegar aquí Que no sé dónde estoy Por aquí se va a la Puerta Oeste Que lleva Pueblo Pirotín Pueblo Pirotín No, no veo con qué cuadra eso Esto... ¿Esto qué es? ¿Esto es queso? ¡Hostias! ¿Qué? ¡Uf! Bienvenido a la Tifundio Plátano, fresa, tomate y pepinillo Es que no sé cuál es la utilidad De esta comida No sé cuál es la utilidad Hola, ¿tú también vendes Bocadillos? Sí Bueno, o ingredientes Mejor dicho Este callejón no tiene salida Aquí solo vas a encontrar El bar Vanidad Vale, por aquí he ido Entonces ya Solo tienes que seguir por ahí Pasando la tienda de conservas Vale, eso es para ir A la Puerta Oeste Vale ¿Esto qué es? ¿Esto es otro de pan Y de historias, no? Vale, sí, sí Hay varios Hay varios repartidos por la ciudad Eh... ¿He ido por aquí? No Creo que por aquí no he ido ¿No? Me he metido por el otro lado Por abajo Esto que es otro sitio de bocadillos Pero aquí los bocadillos Parece que aquí sí estuviesen preparados ¿No? Ah, mira, aquí de hecho podemos entrar Que guapo, ¿no? Está guapo esto A ver Fantástico No sé qué ha dicho Bocadillo sazonado De confitura tropical ¿Cómo tropical esto qué es? ¿Qué lleva esto? Una capa de mermelada ¿Pero qué lleva esto? Bocadillo de mermelada Y lo que tiene dentro Es queso ¿Cómo es queso? De aguacate Ah, que este lleva también aguacate Este lleva aguacate en mermelada Eh... ¿Relleno de confitura y fresas? ¿Perdón? ¿Qué? No, no he visto yo Le ha habido un bocadillo de fresas, eh Yo creo que aquí a los A los de Game Freak se les ha ido un poco la cabeza ¿Qué Pokémon te gusta más, Pikachu? Uf, madre mía ¿Qué están todos comiendo? Bocadillo, bocadillo, bocadillo ¿Qué pasa? Mira, tenía ya unos cojines Para dejar a los Pokémon Tío, qué guapo El relleno ahí Viene embutido Y por encima los condimentos Ay, perdóname el mozo Que estaba en mi mundo Es decir, el mundo de los bocadillos Tienes ante ti A un estudioso del loncheado Un enamorado de la corteza de la amiga Un soñador que ansía crear algún día Un bocata de himno de sobrenombre Maestro Estoy dispuesto a compartir contigo Mis sabrosos conocimientos Cuando me saques de la vanga Recetas nuevas Las compartiré contigo encantado Vale, puede ser que me deje Que me diga recetas nuevas Cuando vaya conseguiéndome la vanga ¿No? ¿No ven ganas de hacerse una foto? Ya ves, tía Bueno Las influencers Las influencers, sí ¿Estás completando la Pokédex? Poquito a poquito Vale, bueno Esos son los típicos Los típicos Sí, los típicos de que Van a comer a cualquier sitio Y están haciendo fotitos Para Instagram Para Story Que no importa a nadie Sí, exactamente ¿Esto qué? Bueno, esto es para pedir un café Vale ¿Qué es esto? Con las anclas Frescor a mar Es el mejor marisco de pal Del mar a la mesa Pinchos del mar Pinchos del mar Lo primero es un pez Prefiero no preguntar ¿Qué pez es? Arroz con leche Ceviche Filetes ahogados A la fin de hierbas Pasta la marinera Hay un montón de cosas Tío Hay un montón de comida Tío Casa modesto Arroz con curry Uf Esto es tope Esto es absolutamente tope Copa de helado con fruta Buah Esto está guapo Esto es un loop disc Esto es una pokeball Evidentemente Sorbete de limón Su Pikachu Esto parece un tropius ¿No? Parece un poco un tropius Por las hojas esas De arriba Y una hamburguesa Con frituras Vale Muy bien Sextaubi ¿No? Sí Qué guapo, tío Qué guapo, tío La cantidad de comida que hay Y si os fijáis Cada uno te da un efecto diferente Yo no sé si he entrado en este O no Sí, barbaridad Ah, que hay varios barbaridad Vale 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 Aquí ya hemos visto La parte de izquierda De esta plaza Esto es una papelera Que moderna la papelera, ¿no? No hay nada aquí A ver, yo tengo una pregunta ¿Para qué me das la opción De venir hasta aquí? Si no hay nada Yo que sé Ponme un objeto Ponme algún coleccionable Que por cierto No sé si hay Yo que sé Ponme algo, ¿no? Ya que he ido hasta ahí Quiero entrar aquí A esta tienda de regalos Pero no Me parece que no se puede entrar No Y esto que se ve el libro Es aquí tampoco Vale, bueno Vamos a aprovechar Para ir a centro Pokémon Y seguimos ¿Te puedo dar la vuelta? Sí Sí, sí Cúrame, cúrame Dale, 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 dale Uf Pegáis Pegáis un pequeño tironcito Siempre que termino de curar Vale Pues tome Para agacharme Gracias Ya os había Sí, gracias Hasta luego No puedo subir, ¿no? Ah, sí, sí Sí, sí Sí que puedo Espero que haya algo arriba Que no me estés haciendo subir Para nada A ver Dame Dame algo, tío Aunque sea un objeto Que no sea muy útil Pero algo, ¿no? Algo tiene que haber, ¿no? Hostia, ¿pero esto qué es? Joder, ¿por el límite o qué? Tú, 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 tú ¿Pero esto ves? ¿Y si me da algo? Pero ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a ver ¿Para qué está esta cámara de aquí? ¿Cuál es el objetivo? Igual es que puedo subir después ahí Con el Coraidon Y planear Pero No sé Ahora mismo no he visto yo El sentido de esto Hemos subido para absolutamente nada No entiendo Amigos No entiendo No entiendo esto No entiendo esto Baja, anda, baja Baja, anda Que madre mía Vale Vamos a meternos Por aquí, por ejemplo Anda Esto es Plaza Mayor No sé qué nombre tendrá aquí ¿Y aquí qué hay, tío? Más establecimientos para comer Sí, esto Hay un café aquí en la puerta No voy a entrar Es otro sitio para comer Necesito ver en persona Lo que estoy comprando No me gusta comprar por internet Pues vale Pues no compres en internet Siempre digo ¿Esto qué es? ¿Una crepe de canto? Mi tierra natal Y está muy de moda últimamente ¿Cómo de canto? ¿Los crepes son japoneses? ¿Desde cuándo los crepes son japoneses? No lo sé, eh ¿Y tú qué vendes? Brochetas Oh Oh, qué bueno, ¿no? Unas brochetas, ¿no? Unos pinchitos Bueno, eso, ¿no? Vale Eh... Hola Eh, eh, eh ¿Este aquí con la guitarra? Eh... ¿Lleva... ¿Lleva ahí Dos, tres, cuatro Pokémon? ¿Lleva ahí pintados en la guitarra? No sé cuáles son Ciudad de la Biceta Ciudad de las Letras Soy nuestra academia Alma mater de poetas ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado a seguir cantando Mirálo, Fuente, qué guapo Con los combis Tengo que guardar ¿Qué se pruebe yo? Tiene la niña jugando ahí con la Switch Lu, lu, lu A ver Lo más probable es que los Pokémon que te encuentres por la calle sean compañeros de alguien Así que nada de intentar capturarlos Ya, ya Imaginaba ¿Qué es esto? Otro sitio para comer Vale, no voy a entrar O toca ¿En qué bocatería podríamos comer hoy? Contente de una misma franquicia Cada local suele ofrecer un menú diferente Vale, gracias por la información Pero no me voy a poner a comprobar Ya hemos visto un montón de sitios ¿Aquí qué hay? ¿Tú qué vendes? Tú también brochetas Y tú también crepes, ¿no? Sí, que igual son diferentes a las otras Pero bueno, que... Ya lo hemos visto ¿Esto qué es? ¿Me entiendo? Sí, se veía cosas así como medicina, ¿no? Vale, son... Sí, son objetos de combate Objetos de combate y polvos curativos Vale, bueno, de momento no voy a comprar ninguno De momento no voy a comprar nada ¿Y esto es...? ¿Se lo entiende la ropa? Bienvenido a Moda Módica Ahora, joder, estaba esperando Digo, ¿me vas a sacar al personaje o qué? Vale, voy a comprarme los guantes Mitones ¿Qué? ¿Qué es? Uf No me gusta nada, ¿eh? ¿El gorro me lo puedo quitar? ¿Gorro de punto con pompón? ¿Pero esto qué es? No, 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 no No hay otro tipo de gorro No hay otro tipo de gorro Pasando Gafas de pasta negro Artículo comprado ¿Verdad? ¿Cómo? Yo no he comprado eso en ningún momento Eso... Será algo que te viene por defecto Yo no he comprado nada Gafas de sol de pasta ¿Estos son gafas de sol? ¿Eh? Una gafas de sol no estaría ni tan mal, ¿no? Lo que pasa es que esto no parece gafas de sol Si se ven los ojos al personaje Nada, nada, nada Déjate, déjate La personalización es que la he limitado Con el tema del uniforme este Te quedas aquí con el uniforme Por lo visto hay uniformes diferentes Diferentes pero no muchos Zapaldea Deportiva de alto rendimiento blanco Ni me había fijado los zapatados del personaje ¿Y una negra qué? La negra no está mal Eh... Me voy a seguir mirando Esto es de otra marca No me gusta mucho Deportiva de alto rendimiento A A, B, C, U Hostia, 6.000 pavos Fuera, fuera Anda, que voy a gastar yo ahora mismo 6.000 pavos en esto Ya me lo gastaré cuando pueda Vale, por lo menos Ahí veis que hay más zapatos ¿Esto qué es? ¿Para calcetines? Y una mierda ¿Hay una tienda solo para calcetines? Sí Perdón ¿Qué es esto? ¿Cómo que una tienda solo para calcetines? Llevo más de media hora Pero voy a seguir viendo Por lo menos los establecimientos que hay aquí Estás en Excelentes No está mal tirada esa, eh Excelente Bueno Son gafas No le voy a poner gafas al personaje Porque si las gafas de sol estuviesen bien hechas A lo mejor sí Pero son gafas de sol Que se le vea al personaje los ojos Pues No tiene mucho sentido ¿Y esto qué es? De gorros ¿No me puedo quitar el gorro? Gorra deportiva ¿Por qué? ¿Por qué es el doble de grande que la cabeza del muñeco? No No entiendo nada Gorra bombada, a ver Menuda gorrita de mierda A ver, la gorra deportiva no está mal Lo que pasa que Lo que pasa que se me ha sido grande en comparación con la cabeza del muñeco Ya tienes este artículo Ah, que no me puedo cambiar aquí Aquí solo puedo comprarlo Oh vaya Bueno, eh Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh, ciena meseta Grande Muy grande Sí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Eh, hemos visto un montón de cosas por aquí A ver, no sé qué queda Queda por aquí la peluquería Y el no sé qué Bueno, echaremos un vistazo a eso Y realmente no sé qué más nos queda Yo creo que ya esto Yo creo que esto ya es casi el final de De la ciudad Y que para arriba no va a haber mucho más que ver Así que nada, chicos Voy a dejarlo a ver por aquí Wow Increíble Mucha información Mucha cosa Mucha cosa aquí que ver Y que seguiremos viendo En el siguiente episodio Adiós Game over 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 Make over ¡Suscríbete!